Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran villa, charquito de arraba. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. No quiero que te alejes, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua a tu río, borboja de jamón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. No quiero que te alejes, no me hagas sufrir más. No quiero que te alejes, cada día más. Mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la gran villa, charquito de arraba. No quiero que te alejes, cada día más. No quiero que te alejes, cada día más. No quiero que te alejes, cada día más.